Dentro de poco, el director del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, se va a retirar ya y va a dedicarse a otras actividades a nivel internacional y le preparan las golondrinas aquí en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él, de hecho, fue gobernador de Banco de México desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, de donde también fue el secretario de Hacienda y empezó estas horripilantes reformas fiscales que han estado ahogando a las microempresas. Bueno, nuestro amigo de gran tonelaje se va a retirar con una buena pensión, buenos salarios, porque lo vamos a mantener toda la vida hasta que él se muera. Y de entrada, pues miren, su sueldo mensual oficial, dado a conocer, es de $351,049. Esto quiere decir que al año gana $4,812,588. Es decir, que su salario va con su peso. Pero no solo en eso es lo único que gana. Él, por ejemplo, diario, recibe $3,640 de apoyo para comidas. Pues sí, está bastante gordo, pues si necesita unas comilonas para poder gastar $3,640. Aparte, el gobierno le paga $978 diarios por el uso del teléfono, el teléfono celular, claro. Para la gasolina, pues a lo mejor hay que necesitar un tráiler para poderlo mover, porque su gasto semanal o de apoyo económico de vales de despensa de gasolina son de $5,127 pesos semanales. El seguro de gastos médicos, bueno, pues hay que cuidar su diabetes, hay que cuidar su colesterol, sus triglicéridos. Su seguro anual es de $543,620 pesos. ¡Ah, la despensa! La despensa, pues hasta eso es bajito. Yo creo que es para las verduras, $3,836 pesos mensuales. El aguinaldo y el bondo anual ascienden a $996,793 pesos. Este personaje nos cuesta por día $19,861 pesos. El señor Agustín Guillermo Carstens Carstens tiene en la actualidad de 59 años. Le faltan seis para jubilarse. Sin embargo, pues, como va a dejar ya el Banco de México, pues ya se va a retirar y le van a pagar su pensión mensual de $351,049 pesos. Pero hay una sorpresa y es lo que vamos a dar a conocer hoy. Un amigo que trabaja al interior del Banco de México nos dio una minuta que fue distribuida el 1 de septiembre del 2016, sabiendo que él ya se iba a retirar, bueno, pues el señor se hizo modificaciones para que su préstamo especial para el ahorro de largo plazo, pues sea mucho mayor. Así dice el memorándum. Con objeto de aprovechar de mejor manera el PA, o sea, préstamo especial para el ahorro de largo plazo, a que se refieren los artículos 110 y 111 de las condiciones generales de trabajo, el factor sobre el cual se calcula el rendimiento de ese préstamo fue incrementado de 72 a 120. De esta forma, los trabajadores, así como los futuros pensionados, Agustín Carstens, podrán invertir un monto mayor a este PA. Agustín Carstens Carstens que va a ir a trabajar como gerente general del Banco de Pagos Internacionales, donde el angelito va a recibir un sueldo de 15 millones de pesos. En este documento que les planteé que se aumentó el 75% de interés. Entonces, todo el mundo, a mí no me interesa que me aumenten el sueldo. ¿Para qué me aumentes el sueldo? Si me aumentas la prestación a activos. Que esa prestación no genera impuestos. Ah, ¿no? Ah, y mira, uno se jubila y le quitan impuestos. Él alcanza un salario, un préstamo especial de ahorro, que estamos hablando de 14 millones 470 mil 239. A eso, a él le da mensual 312 mil pesos. De puro interés. Wow. 312 mil 557.16. De puro interés por los 14 millones. Aparte de su jubilación. A, a, aparte de los 351 recibe 312 mil que era lo que te decía, que se cual doble. Uh-huh. Más los aumentos que se va a dar ahorita. O sea, hasta aquí el punto es, a, a, para mí es más importante. Que él diga, que él diga lo que te va a llevar de jubilación excluyendo el préstamo especial de ahorro. O sea, ¿cuánto te está llevando? Casi, casi 700 mil pesos mensuales junto con jubilación, junto con los intereses. 700. Más lo que se va a aumentar, porque no sabemos en qué rubro se lo va a aumentar. O sea, o sea, nada más sacamos el préstamo que se aumentó el año pasado. Claro. O sea, eso fue nada más del año pasado. No, aquí es donde, en qué rubro se va a aumentar. Música